Y la Policía Fiscal y Aduanera incautó gran cantidad de mercancía de contrabando en los municipios de Arauca y Tame. También logró la captura de seis personas por varios delitos. La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, en acciones de control intervinieron en el sector conocido como Monserrate, materializando la incautación de 540 unidades de insumos industrial tipo bloque y 151 galones de combustible tipo ACPM. Desde el centro integrado contra el contrabando de hidrocarburos CIC2H, que fue lanzado ante el señor ministro y en estabilidad nuestro director, logramos realizar un registro y allanamiento en coordinación con Fiscalía y con la Armada Nacional en el sector de Monserrate, en el cual logramos la captura de seis personas, la incautación de un vehículo o camión, la prensión de 151 galones de combustible y, asimismo, más de 550 labrillos que eran de procedencia extranjera. Estas acciones se han hecho en base al cumplimiento de los objetivos y las propuestas que se hayan realizado del mejoramiento y fortalecimiento de los procesos de policía judicial e inteligencia por parte de la Policía Fiscal y Aduanera. La Unidad Básica de Investigación Criminal, el Grupo de Control Operativo División Polfa Arauca y el Batallón Fluvial de Infantería número 52 procedieron a realizar diligencia de registro y allanamiento de acuerdo a una orden emanada por la Fiscal Primera Sesional de la capital araucana. De otro lado, en el puesto de control interinstitucional en el sector de San Salvador-Tame, se realizó el procedimiento luego de requerir un vehículo tipo camioneta proveniente del municipio de Tame y que tenía como destino Paz de Ariporo, departamento de Casanare. Se observa que en su interior lleva gran cantidad de carne en canal, producto que no contaba con las condiciones requeridas para su conservación, refrigeración y cadena de frío. En estos días logramos evidenciar un vehículo, el cual se dirigía por el sector de San Salvador y al ser verificado, transportaba aproximadamente 800 kilos de carne en canal. Efectivamente, las acciones por parte de la Policía Fiscal Aduanera realizan el respectivo procedimiento de aprehensión, ya que no cumplía con las normas sanitarias que corresponden para que esta carne sea apta para el consumo humano. En otros operativos en el municipio de Arauca se logró la captura de seis personas. Por el delito de favorecimiento al contrabando, la mercancía tiene un valor estimado en 1.500.000 pesos aproximadamente y fue dejada a disposición de las autoridades competentes.